Bueno, para emprender este viaje en tu vida personal y familiar, necesito que me digas tus ocho primeros apellidos, Miguel. Cuadra Salcedo, mi madre, Gallarre, Arrieta Mascaba, Galbete, Galbete es mi abuela, Zabalburu. Zabalburu es Zabalburu, cabeza ancha, espinal, caray y después Etulain. Miguel, ¿de dónde procede la familia del padre y de dónde la familia de la madre? Nuestro padre procede del Valle de Salcedo. Ahí venimos, las engartaciones. ¿Y la madre? Somos engartados. ¿La familia de la madre? Y después mi madre es Gallarre, Galbete, el Valle del Roncal. ¿Y dónde transcurre tu infancia, Miguel? Porque tú, ¿dónde naces? Pues en Pamplona, en su colegio de San Francisco. Pero también hay parte de tu infancia que pasas en Donostia también, ¿no? Bueno, todos los veranos, desde pequeño. Miguel, tu padre muere cuando tú eres muy pequeño. ¿Qué años tenías cuando fallece tu padre? Yo soy del 32, 5 años. Iba a pescar con él en Lecumberri, ahí en Navarra. Yo me acuerdo muy bien cuando iba con él, cómo no. En aquel momento los españoles eran pequeñicos. Sí. Pues él tenía 1,98. Y era, se entrenaba en el Deportivo de Bilbao. Ahí era, haciendo boxeo también. Quisieron llevarlo de galán, de artista de cine a Hollywood. Pero él no quiso. ¿Y qué me dices de tu madre? Mi madre, pues María Gallar de Marusa, se casó con el bar de mi padre. Ella, pues, era la que nos cuidó y ya tengo que nos enseñó a esquiar por Navarra, por los perineos. Tu madre tenía también ese espíritu pionero, de alguna forma. Sí, sí, hombre, era, pues, por favor. Pionera en este caso. Era la que nos metió en el deporte. A mí, gracias a Dios, en los jesuitas de Tudela, donde aprendí todo. Es una mujer muy moderna para la época, María Gallar de. Con un carnet de conducir de camión, en los años, fíjate, el último coche que pasó, pues, antes de terminarla de los alemanes. Un Adler, descapotable. La madre de Miguel fue una mujer muy adelantada para su época, que admiraba a quienes compartían ese mismo espíritu pionero, como el aviador Charles Lindbergh, el primero que sobrevoló el Atlántico sin escalas y en solitario. Mi madre me contaba mucho de Lindbergh y tuve un gran encuentro en un árbol de 40 metros donde hicimos un helipuerto. Y ahí bajamos con un helicóptero. ¿En la copa del árbol? En las curvas del árbol. En Mindanao, en la isla de Mindanao. Y ahí, de pronto, Lindbergh llegó y lo conocimos allá. ¡Hombre! Aquí estás. Aquí esta foto, mi madre me decía, es igual que Keri Gable. Aquí está mi padre. No me acordaba de esta foto, qué ilusión. Espera. No, no, quiero verla otra vez. Aquí. Mira que estás, tienes los mismos ojos. Hombre, qué alegría. Qué tiempo tienes ahí, un añito tienes ahí. Pero, por favor, esta foto, ¿me la puedes dar esta? Sí, sí, sí. ¿La copiáis? Sí, sí, sí. Qué maravilla de foto. Uy, qué bien, qué ilusión me hace esta foto. ¿Ya me darás copia? Sí, también. Ya vamos dos, ya vamos dos. Abriendo los ojos. ¿Queréis que me vaya al otro barrio ya? No, 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 no. Con recuerdos mucho más vivos. Pero buscad la entrevista, ¿cómo tenéis fotos que yo no he visto nunca? Y este es mi abuelo Tomás. Mira qué zapatos. Se limpiaban en los limpiabotas los zapatos por la suela. Por debajo también. Están sentados, fíjate, están sentados... En un jardín, parece, ¿no? No, el jardín es el de Güeñes. Miguel Gallardo. Miguel Gallardo, padre de tu madre. Es tu abuelo materno. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo materno. Un psiquiatra que fue ayudante de Ramón y Cajal. Pues, fíjate, gracias a él había un señor que escribía muy bien, que se llamaba Juan Ramón Jiménez, todo el mundo lo conocéis. Y él fue y trasladó su casa al lado de mi abuelo, porque tenía miedos y entonces mi abuelo le puso un cuarto hecho todo de corcho para que no huyera ruidos. Esta familia precursora en tantas cosas contó con una cámara de cine para dejarnos preciosas imágenes reflejo de una época. Una cámara Kodak de cine. 16 milímetros. Y ahí aprendí a filmar.